Bien, escuchado a nuestro entrenador, analizamos el once titular del Real Betis Balompié con el que buscaremos la victoria ante el conjunto blaugrana, Botello. Pues sí, Isidro, estaba echando un vistazo a este once y tiene muchísima lógica ese doble lateral que ponemos en banda diestra, es decir, Bellerín y Aitor. Aitor que en la última jornada sustituyó al lateral, en este caso, Bellerín y hoy va a jugar por delante por lo siguiente, por esa banda, nuestra banda diestra, la banda izquierda del Barcelona es, luego lo veremos en el informe, por donde más ataca el equipo de Xavi con futbolistas como Gabi, como Jordi Alba, jugadores del centro del campo que se descuelgan. Así que me parece, como siempre, muy inteligente, muy acertado el míster chileno que pone por ahí el doble lateral. Luego en el centro del campo, doble pivote defensivo para guardar la espalda de Canales, jugador que hoy va a jugar seguro con más libertad, como media punta, no sustituyendo a Nabil Fekir porque cada jugador es distinto, aportando más conducción tal vez, más caída a los costados, pero sobre todo intentando ayudar a William en balones filtrados. Y luego la banda izquierda, Juan Mismas, vertical, más llegador, como nos tiene acostumbrado, un Alex Moreno muy profundo, un Bellerín que cuando se sume al ataque va a recibir la cobertura táctica de Aitor, pareja de centrales, sobre todo Bartram más rápido, Víctor más para salida de balón. Y luego los movimientos habituales en construcción ante la presión seguramente alta del Barcelona, si al final construye con el 1-4-3-3. Vamos a necesitar esa tranquilidad, esa manera de sacar el balón con Guido Rodríguez ayudando, o bien entre los dos centrales, o bien cayendo en uno de los costados, para que Andrés Guardado, tanto en corto como en largo, como bien ha dicho además Xavi Hernández en rueda de prensa, que es un futbolista que le encanta, nos pueda y nos permita ganar la amplitud llegando por fuera. En definitiva Isidro, un Betis muy reconocible, muy bien en el trabajo táctico de Aitor que tiene su recompensa en el día de hoy. Juan Mismas, vertical y canales a los mandos. Gracias Botello, estábamos aquí. Bueno, pues un once muy reconocible dentro de la manera de jugar de este equipo de Xavi. Y muy reconocible porque apuesta por la juventud y la cantera. Habría un debate sobre si la necesidad hace que debuten o es la fe en la masía, una mezcla de ambas seguro. Lo más determinante es su banda izquierda, luego lo veremos en profundidad, pero Jordi Alba, siempre incombustible, jugador total, lateral, interior y extremo, junto con Gaby y junto con Nico. Hugo, una de esas perlas, recordarán a lo mejor los que ya somos un poquito mayores, es el hijo de Fran, el del Depor. Nico González, un futbolista que tiene mucha movilidad, tiene buen trato de balón y que va a formar parte de esa manera de jugar del Barça. Donde la banda diestra, seguramente de extremo, este Abde, el ex del Hércules, el joven marroquí, fichado por dos millones de euros desde la segunda división B y que el otro día en Villarreal ha saltado en las estadísticas como uno de los jugadores que más encara y mejor índice de acierto de regate tiene desde la primera división española. Y luego el resto del equipo, sobre todo una manera de jugar, de sacar el balón desde atrás. Y Busquets, palabras mayores, el tiempo del juego, saber generar fútbol desde atrás, filtrar pases. Es un Barça que, como bien decía Pierre y también decía Edu, van a querer el balón, por eso la manera de jugar por dentro. Pero que arriba los extremos van a intentar poner en un gran apuro tanto a Bellerín, aquí en la banda derecha nuestra, como a Alex Moreno. Partido de vuelta, partido del control, sobre todo fundamental el trabajo de Willian, nuestro delantero centro. Si es capaz de moverse con libertad y generar dudas en los centrales rivales, puede permitir que por ahí canales en conducción sorprenda a un Barça que, no nos olvidemos, quiere el balón pero cuando lo pierde sufre mucho en transiciones. Esa lupa de botellos puestas en los extremos también en el centro del campo, en esa batalla por el balón. Ese once confirmado también del FC Barcelona en esta jornada, sobre todo hoy, Pierre, teniendo en cuenta además los precedentes ante el FC Barcelona en el Camp Nou, no son nada buenos los... ¡Gracias!